Háblenos sobre su visita aquí en Montecristi y las nuevas medidas que se están implementando. Buenas tardes, en nombre de la Policía Nacional, en nombre de DGC, nosotros como director regional de la DGC, por inclusión del director general, el general Ramón Antonio Guzmán Peralta, hemos venido aquí a la ciudad de Montecristi, ya que hace el día 17 fue instalado aquí en la comandancia de DGC. Nosotros iniciamos un proceso de ordenación para que los ciudadanos y ciudadanas que nos estaban preparados para recibirnos. Nosotros somos un organismo de viabilización, de fiscalización, creo que ha sido un plazo prudente. Estamos comenzando a trabajar para que cada ciudadano y ciudadana puedan dar seguros, transitar en las calles de Montecristi, seguros y viables. Los motoristas deberán usar su cargo protector, está prohibido de su seguro, de su documento que sigue la ley 6.3.17. Nosotros como DGC tenemos una obligación, vamos a hablar en la ley de la Constitución de la República de viabilizar, fiscalizar a aquellos ciudadanos y ciudadanas que transitan en falta a la ley 6.3.17, valga la redundancia. En este proceso trabajaremos de mano con los candidatos, la asociación de la ciudad de Hensino, con la Constitución de Puerto Montecristi, con los candidatos de Tuferes, para que el mundo se va a llevar a cabo el proceso de la ciudad de Hensino, que también para que orienten a sus miembros para que puedan transitar seguros y viables. Antes de usted iniciar este proceso con su equipo, ¿se había concientizado a la población de que se va a tomar aquí a visitar a los medios de comunicación? Claro, claro. El 17 yo estuve acá y se que también he encargado por el oficial que designamos acá para que fuera orientando a los ciudadanos, para que vaya concientizándose de la importancia de nuestro cargo protector, ya que nosotros somos un dos países que tenemos una calidad por la muerte de los ciudadanos. Creo que nosotros somos parte del plan estratégico, la Secretaría de Hensino, que tenemos una obligación, una responsabilidad de cumplir con la fiscalización y la corrección de la falta a la ley 6.3.17. ¿La logración en cuanto ha sido el pago? ¿En? ¿El pago, el pago? ¿La fiscalización? No, nosotros no, recuerden que nosotros somos gestores de esas fiscalizaciones. Esas fiscalizaciones van a reservas, es que usted va con un plan que se llena y ellos le dicen si es que usted no usa el derecho que le da la Constitución y la ley es que usted ir a un tribunal y a reclamar esa punta. Nosotros no tenemos conocimiento ni de cuánto es, ni cuánto son, ni cómo son. Director, con relación a las licencias, ¿es cierto que las motocicletas, la persona que la conducen deben tener licencia? Déjame decirte, o sea, el uso de licencia para conducir un vehículo es necesario, pero yo voy a hacer las gestiones con el intranco, voy a hablar con la gobernadora, el señor alcalde, a ver cómo podemos hacer las gestiones para que comiencen a autogar las cosas que se han perdido y creo que todavía no está, como ha avanzado, y eso será falta y nosotros ser un poco prudentes con esa situación en cuanto a los motoristas. Entonces, claro, cada motorista de veaje industrial, para la Policía Nacional y los organismos de control de seguridad del Estado, poder tener el control de las motocicletas, ya que saben que la motocicleta es la mayoría de los delitos de asalto, robo y ese tipo de cosas. Nosotros nos debemos delimitar en ese sentido, porque tenemos un director de Relaciones Públicas en nuestra institución, que es la que está autorizado hablando. Director, con relación a eso, hay personas que se han acercado a nosotros como medio de comunicación, de que tienen licencia para conducir categoría 3, la cual indica que no tiene ningún tipo de restricción. Para andar en motocicleta tienen que optar por esa licencia también. Recuerda que, si mal no recuerdo, usted sabe que la misma ley establece que las motocicletas requieren de otro tipo de licencia, ya que en un vehículo usted no necesita equilibrio para usted conducirlo, en la motocicleta sí. Y creo que ese es el sentido del cual las licencias de conducir vehículos de segunda y tercera categoría no son permitidos como sea la motocicleta. Ahora bien, si nadie está obligado a cumplir con lo que no le es posible hacer, así que todo lo que no le es posible hacer, así que nosotros vamos a ver cómo hacemos las gestiones para que si se comience el día a trabajar con el INTRAN, hacer las gestiones con el INTRAN, porque nosotros somos un organismo, somos otra agencia, de eso tenemos que hablarlo con ellos, nosotros estamos organizados a hablar de ese tema. ¿Cuál es el proceso de los motoristas para registrarse y dónde tienen que ir? Bueno, en Santiago el INTRAN es el que los registra y le da un número, pero ese es el número porque los documentos de la motocicleta van al INTRAN y le van a dar lo que se va a poner en el caso. Creo que se está haciendo un buen trabajo, que la comunidad ha bajado en ese tema, también lo debemos identificar fácilmente cuando se vuelve a la motocicleta. ¿Estarán de forma permanente en la región? Claro, nosotros estamos instalando a cabo, 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 a cabo. Estamos trabajando día a día, noche a noche, para dar el servicio a los ciudadanos y ciudadanas de aquí de Montecristo y se merecen. Creo que la DGC, la presencia de la DGC es importante en todos los pueblos, porque se organiza el tránsito, recuerden ustedes viven del turismo, donde no hay seguridad vial, no hay turismo, el turismo aumenta, y los turistas que vienen a los lugares que viablemente no son seguros no los visitan. ¿Con cuántos agentes contaremos dentro de la provincia y en respaldo de las autoridades? Claro, sí, las autoridades nos han apoyado, pero recuerden que nosotros, aparte del apoyo de las autoridades, también tenemos un mandato constitucional, un mandato de la Ley 637, que debemos de trabajar con la fiscalización y la corrección de las faltas cometidas por los ciudadanos y ciudadanas que transignan. También tenemos la obligación de la viabilización, veo que este es un pueblo organizado, si se puede decir, no veo muchos, muchos obstáculos, muchas personas que se encuentran en lugares prohibidos. Entonces creo que el ayuntamiento deberá de señalizar y eso para nosotros tener un mejor desempeño en nuestro trabajo. Coronel Rodríguez, Jiménez, perdón, en la población hablan de que sus agentes que están bajo su mando reciben una bonificación por la cantidad de fiscalización o multa que impongan. ¿Qué tiene de cierto eso? No, no, eso no es cierto, nosotros no administramos eso, eso va evidentemente a más reservas y eso es un asunto de trabajo. Sí, pero sus agentes son los que ponen la multa y ustedes tienen que tener un control de la cantidad de formulario que se le entrega. No es cierto de ninguna manera, mire, la DGC es una institución transparente, dirigida por el general Ramón Antonio Peralta, un hombre pulcro, honesto, transparente y las instrucciones que nosotros recibimos al día a día y las transmitimos a nuestros agentes es de ser, de tener un buen abordaje al ciudadano, tener disciplina con ellos. O sea, ustedes vieron cómo se divide con un agente de la DGC hacia un conductor cuando le hace la señal de pares. Yo creo que no, eso de ninguna manera, de ninguna manera no puede pasar en los países del mundo, y que la gente tenga un número, tenga un número, tenga un número, tenga un número, tenga un número de comunicaciones por su nombre. Ojalá yo que no ponga ninguna, que la gente, los ciudadanos, y sus 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 seguros, con todos sus documentos al día. Tenemos menos trabajo y nosotros vivimos a poco. ¡Suscríbete al canal!